¿Qué es la ley de tránsito? ¿Verdad? 2024 es con la finalidad de que la gente use un casco integral. El casco integral que lo dice aquí en la gráfica, ¿verdad? Con la finalidad de que este casco le proteja su cráneo, le proteja todo su rostro para evitar que tenga las secuelas en caso de un accidente, una caída o un choque. Esta sensibilización, incluso el presidente municipal y su equipo de aquí de Ciudad Guzmán nos pidieron que vinieramos a apoyar para poder actuar en forma coordinada y sensibilizar a la población de que esta ley no es con fines recaudatorios. Es precisamente para que sensibilizar a la gente. Hoy no se aplica la sanción. Ahorita lo que estamos haciendo, vamos a ver a continuación, es sensibilizando a los motociclistas para que usen el casco integral certificado y con la finalidad de que sean seguros. Y que no una persona, las dos personas que puedan viajar en la motocicleta, que vayan seguras y que usen el casco integral. Ahorita ya hicimos la activación en Guadalajara, Zapopan, nos lo pidió el municipio de Arandas que estuvimos hace dos semanas. El día de hoy estuvimos en Auslanda, Navarro, también ya haciendo estas campañas de sensibilización. Esta es la quinta activación de sensibilización en Ciudad Guzmán. Y posteriormente iremos a los municipios que nos lo demanden, pero esto es aplicativo para todo el Estado de Jalisco. Esta ley es estatal y entra en vigor el día de hoy, 5 de agosto. Estar a la ciudadanía para que el vehículo de la motocicleta es un vehículo aceptado y es un vehículo necesario para la transportación. Pero es muy importante que la gente sepa que antes que nada debemos de pensar en nuestra propia seguridad y de nuestras familias. Entonces, usar el casco integral les va a dar una mayor seguridad. No les evita el accidente, pero sí les puede evitar grandes secuelas que les pueda dejar una caída por no usar el equipo de protección. Y en este caso, los estamos invitando para que usen el casco integral.